... El hombre, 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 el hombre. El día de hoy, 23 de marzo, recordamos el 144 años de la defensa histórica de Calama por parte de nuestros héroes bolivianos que ofrendaron su vida para preservar la integridad de la patria. Saludamos la memoria de Eduardo Avaroa, Ladislao Cabrera, Genoveva Ríos, Rufino Carrasco, Juancito Pinto y de todos aquellos compatriotas que no dudaron en sacrificarse para defender el territorio nacional. Se cumple un año más desde que nuestra patria fuera injustamente despojada de su costa marítima. Una herida que no cierra y que es heredada a cada boliviano y a cada boliviana. que compromete la convicción de continuar la lucha por el retorno al mar. Los pueblos del mundo hoy saben a cabalidad que en febrero de 1879 Chile invadió militarmente el puerto boliviano de Antofagasta violando alteramente la frontera acordada con Bolivia en el Tratado de Límites de 1874. Durante el conflicto y en condiciones de desventaja, Bolivia libró duras batallas para frenar la marcha de las tropas. Una de ellas fue la batalla de canchas blancas, donde un regimiento conformado en su mayoría por indígenas tuvo su única victoria frente a los intereses de la oligarquía chilena, salvando al altiplano boliviano del avance del estupador. Hoy se conmemora el episodio del 23 de marzo de 1879, cuando un reducido grupo de voluntarios bolivianos se organizaron en Calama a fin de resistir el avance enemigos. Entre ellos se encontraba Eduardo Avaroa, quien prefirió entregar su vida en el puente del Topater antes que rendirse al enemigo y culpador. Sin embargo, Bolivia también contó con un enemigo interno, puesto que la oligarquía minera boliviana ejerció un rol de desestabilización interna en nuestro país que solo benefició a Chile en la guerra. Todo con el propósito de proteger sus intereses ligados al capital transnacional anglochileno. En 1884, Chile forzó a Bolivia a una tregua bajo la amenaza de continuar la invasión. Años más tarde, y estando el litoral boliviano bajo ocupación militar, nuestro país tuvo que suscribir el Tratado de 1904, mediante el cual se impuso el dominio chileno sobre los territorios bolivianos ocupados, estableciéndose solo a favor de Bolivia un derecho de libre tránsito comercial. En términos concretos, arrebatarnos nuestra salida al mar significó privar a Bolivia de los inconmensurables recursos naturales que se encontraban en su territorio y que terminaron impulsando el crecimiento económico chileno. Bolivia perdió riquezas como el guano, el salitre, el cobre, y la plata de las minas de Chuquicamata y Caracoles respectivamente. En virtud del Tratado de 1904, Bolivia dejó de ser un país costero y se convirtió en un país privado de su litoral, con limitaciones en sus conexiones con el resto del mundo. Este hecho tuvo implicancias negativas en el crecimiento económico y social del país. Se ha calculado que Bolivia pierde anualmente la posibilidad de crecer el 1% del PIB debido a su condición de enclaustramiento. En el año 2009 se pudo constitucionalizar nuestra reivindicación marítima. El artículo 267 de nuestra Constitución establece como un derecho irrenunciable e imprescriptible de Bolivia a contar con un territorio que le dé acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo. Esta disposición constitucional determinó también la solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y al ejercicio pleno de la soberanía. Es con esta convicción que en abril del 2013 el Gobierno de la Revolución Democrática y Cultural decidió llevar nuestro centenario reclamo a la máxima instancia judicial del Praereta, la Corte Internacional de Justicia. Lo hicimos guiados por la certeza de que todo compromiso debe ser honrado, más aún cuando éste se realice en representación de un Estado. y por el hecho de que desde 1884 hasta fechas muy recientes, presidentes, cancilleres y embajadores chilenos manifestaron expresamente la voluntad de su Estado para resolver la injusticia del enclaustramiento boliviano. Se trató de un episodio de nuestra historia en la que todos los bolivianos y bolivianas nos unimos en un solo frente, compartiendo riesgos y esperanzas como pocas veces había sucedido antes. Es importante hacer notar que el fallo de la Corte Internacional de Justicia del 2018 deja en claro que entre Bolivia y Chile existe un conflicto pendiente sobre el enclaustramiento marítimo de nuestro país e invoca a la voluntad de ambas partes al diálogo y a la negociación, reconociendo que siempre estuvo en el interés de los dos Estados la solución de esta desaveniencia histórica. Sin considerar clausurada ninguna vía, seguiremos buscando alternativas que le permitan a nuestro país insertarse en los mares de ambos hemisferios, a través de una agenda que nos integre en vez de alejarnos con el resto de la región, consecuentes con el espíritu latinoamericanista que promovemos desde diferentes espacios internacionales y a través de la diplomacia de los pueblos. ¡Volveremos al mar!